bueno amigos estamos de regreso aquí en un vídeo que tal vez tarda mucho pero como quería grabarles de minecraft lo cual no voy a poder por la razón que tengo mucho lags y estoy grabando con el fraps y con el action estaba grabando pero no supe cómo o sea grabó por los vídeos pero no sé cómo ponerlos en los datos de subir a youtube pero me dice que archivo no compartible algo así si alguien me ayudan les agradecería mucho saldrá en un vídeo conmigo claro pues se explica por qué no subiré vídeos de minecraft lo cual si haré van a hacer vídeos aquí de 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 halo espero y entiendan y si quieren jugar conmigo me llamo matador pro hasta la próxima espero y entiendan